¡Muy buenas gente! Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy, como habrán visto en el título, les voy a enseñar a cómo instalar autoclick. Que pues bueno, lo podrían ocupar para Skywars o pues no sé, pero si estás aquí es porque quieres saber cómo instalar un buen autoclick. Así que primero les voy a mostrar lo que es el autoclick como tal y al final les voy a enseñar cómo instalarlo. Así que quedas hasta el final y comencemos. Vale, pues esto de aquí vendría siendo el autoclick. Es bastante sencillo y pues bastante simple de saber ocupar. Lo primero va a ser aquí los clicks. Aquí nos voy a estar indicando los clicks que vayamos haciendo. Así es que vamos haciendo de 100 en 100, 100 en 200 y todo va a ir sumando para hasta el final darnos una media de cuántos clicks hemos hecho. En esa segunda casilla configuramos los clicks que vayamos a dar. Que sean 100, 100, 1000, 2000 hasta 999,000. Por lo cual pues aquí solamente depende de la cantidad de clicks que quieras. Normalmente los servidores, PvP o eso, creo que lo empiezan a detectar como autoclick después de los 25. Así que les sugiero que lo pongan en unos 20 a pues 25 que es vendiendo como el máximo. Claramente cada servidor es diferente así que tienen que estar jugando un poco con las reglas de cada servidor. Lo tercero que tendríamos aquí que diría trigger o bueno, no sé, no es inglés. Aquí en este sería el botón o la tecla, o sea con lo que lo querramos activar. Por lo cual en mi caso le voy a poner a letra P. Y como pueden ver cambió. Y ahora si le damos con la letra P, como ven arriba empiezan a contar los clicks. Si lo mantenemos presionado, pues obviamente esto va a estar subiendo y subiendo. Ahora, como les dije aquí, lo mantenemos presionado. Pero si no lo quieres mantener presionado y lo quieres mantener solamente dando un clic y que se active, pues es muy fácil. Aquí tendríamos esto que sería pues press y toger, que vendría siendo como presionar o mantener pulsado. Si lo tienes en press, eso significa que lo tienes que mantener pulsado para que este actúe. Y si lo pones en la opción de abajo, pues esto una vez lo des, no lo tenemos que mantener presionado. Y esto va a empezar a contar los clicks. Nuevamente le presionamos a la letra P y esto va a parar. Es más esencial tenerlo de que pues lo mantenemos presionado, ya que así vamos a golpear un poco más rápido. Bueno, bajo mi punto de vista, no es que yo sea experto en Skyward ni en usar hack. Lo siguiente que tendríamos aquí vendría siendo el botón que querremos que presionara. Como podemos ver, left que vendría siendo el clic izquierdo. Este que sería Midler que vendría siendo como la ruedita del ratón. Y lo último que sería right, o sea derecho, el clic derecho. Por lo cual, si lo queremos usar en Skyward, pues obviamente para atacar, pues lo tenemos que mantener aquí. Y si lo queremos usar para construir, pues lo mantenemos con este otro. Ahora vamos a ver algunas pruebas. Como podemos ver acá, lo dejé en 20 clic y lo vamos a poner en left. Así que bueno, estamos por acá en Minecraft. Y si le damos left, como pueden ver, empieza a romper solito. Solamente, pues toca correr y si vemos alguna entidad, la mantenemos golpeando. Con otro. Obviamente tienes que tener un buen pulso con la mano para que no se te mueva. Si no, pues vas a estar dándole a cualquier... Simplemente le vuelves a dar y pues para. Y ahora, con el otro. Pues hacemos lo mismo. Vamos por acá. Aquí vemos esto. Y aquí le vamos a estar dando, pues con el... Pues con el clic derecho. Y le damos y como pueden ver, pues en teoría debería estar pasando algo. Pero no hay nada que podamos usar con el clic derecho. Por lo cual, pues eso no nos estaría afectando. Aunque si le damos aquí, como pueden ver, pues estaría. Y simplemente, pues podemos usarlo para construir. Claramente yo soy muy malo y no sé construir. Ok, ahí vamos. Y bien, si llegas a esta parte y te está gustando el video, pues suscríbete. Ya que eso estaría ayudando bastante, pero que bastante al canal. Y además, deja tu grandioso like. Ya que con eso, estarías ayudando a que YouTube recomendara más mi contenido. Por lo cual, también me haciendo una ayuda bastante, pero que bastante grande. Y ahora sí, pasando con la siguiente parte del video, vendría siendo la instalación de el mod. Por lo cual, vámonos. Como siempre, el link de este y todos los demás mods que he venido trayendo y que traeré estarán en la parte de la descripción, así como en el comentario fijado. Pues bueno, el link nos va a llevar a Mediafire. Y aquí tenemos un único que tendremos que hacer, vendría siendo descargar esto. Una vez esperado el tiempo, pues se va a empezar a descargar. Y bien, hasta ahí ya lo tendremos. Ahora, tenemos este archivo zip. Que lo que tenemos que hacer es darle clic y se nos va a abrir esta pantallita. Y el único que tendríamos que hacer, vendría siendo extraer este archivo. Como pueden ver, una vez lo tengamos, aquí estaría. Y vendría siendo este pequeño archivo. No tiene imagen ni nada, solo dice autoclicker. Y pues bueno, vamos a cerrar eso para que vean. Una vez le damos clic. Una vez le damos clic, esto se nos estaría abriendo. Y como les digo, viene por default en, pues, 10 clics. Y pues, en presionar y con el clic derecho. Y con el clic izquierdo. Por lo cual, aquí solamente es tema de configurarlo cada vez que lo abramos. Y ponerle los clics necesarios, dependiendo, como les digo, del servidor en el que estemos. Y además, la letra que más les acomode a ustedes. Igualmente, podemos usar el mismo clic para poder, pues, activar este autoclick. Este autoclick está totalmente actualizado y sirve para cualquier versión de Minecraft. Ya sea 1.8, 1.9 o incluso la 1.19.2. Ya que es un afecto totalmente, ya que esto no se ha factado por la versión. Así que es el mismo archivo para todas las versiones. Así que nada, espero que les haya gustado. Ya saben que es así. La manera de apoyarme, olviden de dejar su like. Y además, deja un comentario con el próximo que quieras ver. O que otro hack quieres que te traiga. Ya les traje como instalar autoclick. Hoy les traje como instalar autoclick. Ya les había traído como instalar X-Ray. Y ya les había traído como un mod para poder duplicar en la 1.19. Que si no has visto ninguno de ellos, te lo dejaré en una tarjetita por aquí arriba. Y igualmente al final del video. Y en los comentarios fijados. Así que nada, espero que te haya gustado. Te hayan divertido. Esto fue Alguien Muchite 3. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta.